Ella quiere mi flux, yo quiero joder, ella quiere que apague la luz, yo la quiero ver Quiere volver a estar, tengo mucho que hacer, y alta para malgastar la plaza como en clokers Dime cómo vas, cuánto pesa la cruz, es que a Fernández Bicklack, tu marica de mush Quieren protestar, te cagas como Spud, no me creo nada, ya profundo como un burro Ríos de tono, sumo y pólvora, lo que tú esnifas por aquí no es roca Las lanzo curvas con el bazooka, con hambre y sed hostil como en las dunas de Angola Tu hype está pa' la cola, yo leyendo el futuro en una cobra Le pido a la pin-up enfermera que me quite un rato de la guerra Visto de matemáticas fiera, en medio de León la Inmaculada Valbuena Puta, fantona, doy la vuelta al reloj de arena Estoy cagando aguado en el baño de aguado Tú ya sabes de qué hablo, cuando salgo me evado Primo tira tu el dado, mi suerte es de su lado Subreal, no sumiso como un puto pusiano Sufro demasiado por ponerme demasiado No quiero salir ileso hermano, no quiero amor falso Que va tío, mejor dame paz, medio gramo no es bastante pa' calmar mi maldad Claro, salgo el trago y soy mala, yo hago y deshago cual vago trastornado Martillo en mano y todo parece un clavo Mi nombre es aguado, E.K.E. y el chulo de barrio Cuello malo, yo ni me lavo, vendí a tu novia por dos gramos Somos baratos, limusina y veinte pavos Malibu y zumo concentrado, puse smoking todo lo planeado Traje no, papel para el cigarro, tu embragas y sospecho el entramado Dura el macho encabricado, chico, rimas al lavado Ella quiere mi flux, yo quiero joder Ella quiere que apague la luz, yo la quiero ver Quiere volver a estar, tengo mucho que hacer Plata para malgastar la plata como en cloakers Dime cómo vas, cuánto pesa la club Es que a Fernández y Clack, tu marica de mush Quieren protestar, me cagas como Spud No me creo nada, ya profundo como un buco No me creo nada, ya profundo como un buco